Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy os voy a enseñar cómo conseguir mucho dinero en Gran Turismo exactamente 100.000 lo primero que tendréis que hacer es tener este coche, el Tomahawk que vale un millón, os tenéis que ir a Grand Central y bueno, iros a América y ahí pues compráis el Dodge, que el Dodge es este de aquí es este, exactamente este, vale bueno, no sé los demás, yo me compré este bueno, sí, porque este tiene más potencia, tiene 2600 KB y bueno, una vez que lo tengáis os tendréis que ir a Campaña y a GT League, vale bueno, se me está cargando, vale eh, tendréis que estar en Rubí, que Rubí Rubí, me da que era a partir del rango 20 bueno, yo tengo bloqueadas todas porque soy el 31 bueno, rango, nivel y os vais, vale, a Liga Profesional y trofeo Gran Turismo, vale bueno, trofeo Visión, Gran Turismo y de aquí, de toda esta carrera os tenéis que ir a la última, la carrera 7 me pone Tokio Expressway entonces le dais inscribirse a la carrera y os ponéis el Tomahawk bueno, vamos a esperar a que me cargue entonces para conseguir dinero pues yo os recomiendo haceros la campaña o esas cosas o jugar carreras, carreras con amigos y podéis ganar bastante dinero pero es solo 100.000 es que diga, es solo un bueno, a ver, no es solo es un millón pero bueno, eso si jugáis bastante lo conseguís vale, pues le damos a bueno, iniciamos carrera y bueno, aquí esto es muy fácil, vale ya que el Tomahawk es el coche más rápido de todo el juego si no me equivoco porque mirad como adelanta todos los coches ni siquiera hay que frenar, vale solo en este sitio en esta curva y bueno pues hay que ir adelantando adelantando los coches que es bastante fácil bueno, ahí me he chocado pero bueno, eso da igual el coche va bastante rápido y sin problema ya consigues el Top 1 ya vamos tercero y ganáis 100.000 siquiera es Top 1 Top 1 sí bueno, ahí hay Top 2 y Top 1 dentro de poco bueno, ahí me he chocado la verdad que da igual si os chocáis porque este mapa no tiene bueno, ahí ahí me he chocado bastante pero da igual tiene más rapidez que todos los coches de esta carrera así que y bueno pues tendréis que haceros las 6 vueltas vale que yo me voy a hacer todas vale y luego cuando termine pues grabaré otro vídeo bueno, a ver que diga guardaré clip y luego lo pondré así que bueno nos vemos y bueno chicos como podéis ver ya estamos llegando a la meta y lo que me refería antes es que pues y vais a ver como las recompensas que te dan para que veáis que no es clickbait y bueno aquí veis que ganamos y he hecho las 6 vueltas como podéis ver y bueno aquí podéis ver la ganancia con esto os podéis hacer también creo que da para el coche diario no sé pero bueno te dan aquí como podéis ver 150.000 me había equivocado te dan 150.000 son 50.000 más también te dan bastante experiencia que no está mal y bueno si os ha gustado este vídeo dadle a like por favor y suscribíos que bueno estoy esto quiero ir a hacer el especial de 100 suscriptores vale así que espero que lo ten 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 pronto me trago un poco y bueno dicho esto adiós no si no 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 no